Bueno, pues muy bien, aquí estamos ya de regreso para platicar acerca de un tema. Fue presentada la carrera de la Universidad Interamericana de Desarrollo, que es la UNIT, que bueno, pues está celebrando el aniversario de su plantel de Francisco de Montejo. Y con este sentido van a ser una carrera muy interesante este domingo, a partir de las 7 de la mañana, una carrera recativa de 5 kilómetros, que va a tener como parte fundamental poder apoyar a través de lo que se recaude en las inscripciones, que van a ser de 150 pesos, a la Fundación Chocho. Y bueno, pues la verdad es que nos da mucho gusto porque hacen un trabajo muy interesante para ayudar a los niños que sufren de cáncer. Y la verdad es que es muy, pero muy interesante el que se pueda realizar este tipo de situaciones. Y bueno, pues la verdad es que tenemos la carrera este domingo, la invitación para que vayan y participen, 150 pesos cuesta la inscripción. Y de esta manera, pues, pueden participar con la Fundación Chocho y con la Universidad Interamericana de Desarrollo. Alex Arche, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya te veo medio visto, pero ya te veo de regreso. Oye, ¿cómo estás? Y platícame, él es el hombre fuerte, el hombre que hace un trabajo extraordinario con una serie de gente alrededor en la Fundación Chocho, que ayuda a los niños que tienen cáncer. Y es un trabajo muy importante para los niños y para toda nuestra comunidad. Sí, Russell. Bueno, pues primeramente feliz, ¿no? Porque, bueno, recibo la invitación de parte de UNID precisamente para festejar su aniversario. Y obviamente ellos, pues, bueno, voltearon a ver a los niños con cáncer. Correcto. Debido a que nuestra fundación, como lo sabes, ayuda no nada más a niños locales, sino hoy Yucatán estará unido para ayudar a niños con cáncer de todo México. Y es algo, pues, grandioso, ¿no? Porque a través de, por ejemplo, ahorita de tu medio, pues, llegamos a más corazones, a más gente. Y creo que es momento de hacer un cambio, ¿no? Creo que le hace bien a nuestro país y creo que le hace muy bien a este estado. Y, bueno, pues, vine a invitarlos completamente a que se unan a esta carrera, que se efectuará el día domingo. Y, este, un costo simbólico, 150 pesos, lo cual, pues, bueno, ayudará a muchísimos niños con cáncer. Este, y la verdad es que, bueno, estamos muy emocionados porque hay muchísima gente que nos ha hablado, que nos ha, que quiere ir, que ya quiere que se haga la carrera. Y, bueno, pues, vamos a esperar cómo nos va este domingo. Es una carrera recreativa. Aquí lo más importante es pasarla bien, es convivir con la familia, es hacer un poco de activación física y, fundamentalmente, dar un poco también para ayudar a los niños con cáncer, que tanto lo necesitan y, más allá del dinero, es todos ir construyendo una estructura sólida que nos permita tener las mejores condiciones para nuestros niños, porque es una realidad que tenemos que afrontar estas cosas, pero haciendo equipo creo que lo hacemos mejor, ¿eh? Sí, Russell. Y, bueno, aprovecho porque, al parecer, ahí pasaron, bueno, lo que es una conferencia que también estamos queriendo sensibilizar a los estudiantes. Todo este tiempo me he dedicado a llevar conferencias a las universidades, en donde tocamos los corazones y donde nos hacemos siempre una pregunta. Si realmente la gente, como ha vivido hasta ahora, se han realmente, se han sentido vivos, si lo que hacen los hace sentir vivos o si realmente lo que han hecho ha repercutido a bien para otras personas. Este es una conferencia padrísima donde la nombramos cosas ordinarias convertidas en extraordinarias, que es precisamente la historia de Chocho de haber creado un proyecto que a lo mejor a nadie se le hubiera ocurrido, en un proyecto que a mí se me ocurrió hace dos años, al cual me tacharon a mí de loco, pero, bueno, hoy está beneficiando a más de 1,600 familias. Y los invito a que también asistan, ese es este viernes, en el Museo Mágico Maya. Correcto. Y ahí es donde vamos a estar, en punto de las 5 de la tarde. Y, bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, si tú compras el boleto completo, que es de 200 pesos, tienes derecho a la conferencia y aparte para la carrera. Correcto, pues es una muy buena idea, es un muy buen combo. Esto de las cosas ordinarias que se convierten en extraordinarias es verdaderamente importante, porque es algo de todos los días y que de alguna manera también nos demuestra que en nuestras manos, en las cosas de todos los días, podemos cambiar los grandes problemas que tenemos alrededor. Sí, y es importante porque estamos llegando a los universitarios, gente que está exactamente en una línea en convertirse en profesionales, pero qué tipo de profesionales queremos en nuestro país, ¿no? Gente que se preocupe por los demás, que estén motivados y que a su vez, pues bueno, ayuden a gente que a veces ni siquiera conocemos. Correcto, bueno, aquí ya hicimos una especie, para que me entiendan, se hace en yucateco de Sheik, que es una mezcla y combinación de diferentes frutas cítricas y algunas cosas más, pero aquí ya hicimos una mezcla. Vamos a escuchar a la gente de la UNIT que nos habla de la carrera y regresamos para que nos platiques un poquito más a fondo de la fundación y de todas las personalidades que afortunadamente se han agregado, incluyendo a los béisbolistas, a los músicos y a la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos primero con esta entrevista. Concluyendo esta semana de actividades que se ha dado en el marco conmemorativo del quinto aniversario, pues bueno, como parte de las actividades, viendo la parte académica, formativa, espiritual, cultural, también la parte deportiva es fundamental para el desarrollo de los estudiantes y en general de la comunidad y esta vez pues hemos planeado una carrera que es de convivencia específicamente porque además de lo deportivo necesitamos integrar a las familias al deporte, a la convivencia y pues la universidad a partir de esta iniciativa pues queremos concluir con el marco de esta carrera. Bueno, que además de la carrera posteriormente habrá una kermés, habrá actividades recreativas para poder también fomentar un poquito más de la integración en las familias con la comunidad de universitarios que pues pertenecemos a esta comunidad. Alex Archer, no solamente es la carrera, la conferencia de este viernes a las 5 allá en el Museo de la Cultura Maya, sino también el hacer equipo y ahí está gente tan querida por nosotros como Luis Borges, el pelotero yucateco, pero no solamente él, peloteros de diferentes equipos, gente de la música como la banda MS, en fin. Platícame un poquito por qué esto ha hecho clic de manera muy importante. Pues bueno, primeramente, como te lo dije en un principio, hemos movido muchos corazones, hemos movido a mucha gente que ha volteado a ver esto, ¿no? Yo creo que ya también es una problemática o en muchos hogares se platica sobre esa frase llamada cáncer, ¿no? Esa enfermedad que está terminando con muchas personitas. Y bueno, nosotros, nuestra tarea es ayudar a lo mejor aquí a los niños con cáncer, ¿no? Sensibilizar a la sociedad y es precisamente donde se han unido embajadores de la Liga, pertenecientes a la Liga Mexicana, a gente exactamente del espectáculo, cantantes, conductores y bueno, gente que se suma a esto, que hace eco de la ayuda a los niños con cáncer. Creo que es algo que de verdad nos ha sorprendido muchísimo porque, pues bueno, la respuesta de la gente es, te voy a decir, los embajadores sirven de esta manera, es muy difícil hacer voltear a la gente a que voltee a ver temas con el cáncer, ¿ok? Hablarles de la palabra cáncer es como algo de temor, algo de terror para ellos. En este caso, lo que estamos haciendo es meternos a su mundo. ¿Cuál es su mundo? Bueno, pues a aquella gente que le fascina el deporte, que le fascina el béisbol en especial, hablando por ejemplo de Luis Borges, al cual le mandamos un saludo a un embajador que ha ayudado muchísimo y que bueno, gracias a él llegamos a una meta, ¿no? ¿Aquí lo tenemos, por ejemplo? Ah, bueno, ahí está, ahí está con este, con Eric Rodríguez, precisamente, pero también es un jugador de Oaxaca y bueno, también de ahí se sumaron más, ¿no? Los artistas. Como te lo decía, es difícil hacer voltear a la sociedad para que ayude. Y entonces nos metemos en ese mundo, nos motemos y entonces de repente cuando yo tengo un ídolo, ¿sí? Al que idolatro, me voltea y me dice, a ver, voltea a ver a los niños con cáncer, voltea a ver esta enfermedad, cuida a tu hijo, es algo que teníamos que hacer, que era necesario hacer, porque la gente está siendo casomiso a esto, ¿no? Y estamos viendo las cifras que se elevan. Y hoy de verdad, pues bueno, súper orgulloso, como lo sabes, en el 2015 la Liga Mexicana de Béisbol tomó a Chocho como causa y bueno, pues se va a venir un movimiento a nivel nacional enorme y el cual, pues bueno, va a hacer que más peloteros se sumen. Y algo muy curioso que está pasando, que son las esposas de los peloteros, las cuales se han comunicado conmigo y me han dicho, ¿sabes qué, Alex? A nosotros nos has tocado el corazón y queremos sumarnos. Nos han mandado videos, como no sé si lo has visto en las redes sociales, en la fábrica de Chocho en Facebook, que ahí es donde la gente nos sigue, ahí es donde ven las actividades y ahí van a poder conocer a aquellas personas que les gusta, pues bueno, meterse al mundo de Chocho. Afortunadamente se ha hecho clic también con Plinio Escalante, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. La temporada 2015 llevará como causa a la Fundación Chocho. ¿Cuál es el panorama en este momento en nuestro país del tema del cáncer infantil? Desde el Lantador, obviamente hay cosas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, tenemos cada cuatro horas muere en México un niño con cáncer y al año son 17,500 nuevos casos, los cuales son detectados, ¿no? Obviamente muchos no son detectados a tiempos porque tenemos una cultura mala para la prevención, ¿no? No hablando en el cáncer infantil, pero en el cáncer infantil se habla de la detección oportuna de los niños, ¿no? A veces los niños no saben explicarnos el dolor y bueno, tenemos que ponerle mucho ojo a esos, a los pequeños, ¿no? Aquellos síntomas que a lo mejor ya hoy ya no es el día que voltees y digas, bueno, mi hijo está creciendo y por eso le duelen las rodillas, ¿no? O sea, yo creo que ya hay que voltear más allá, ¿no? Los tiempos no son los mismos, amigos, de verdad, y a toda la gente se los digo, que hagamos conciencia de lo que está pasando en México. Bueno, Alex Arche, te agradezco infinitamente, no que hayas venido solamente, te agradezco infinitamente el trabajo que haces por nuestros niños, que haces por la comunidad, esa incundia con la que normalmente afrontas la vida, sobre todo en estos temas que no son fáciles, te lo agradecemos a nombre de toda la gente, de toda la comunidad, de muchos y muchos niños beneficiados y bueno, pues queda la invitación para que vayan este viernes al Museo de la Cultura Maya a las 5 de la tarde a la conferencia de Cosas Ordinarias que se convierten en Extraordinarias y el domingo a la carrera con 200 pesos los dos eventos para pasarla bien, para hacer conciencia y para contribuir con la causa. Para ayudar, ¿no? Gracias. Y vamos a mover México. Por supuesto. Vale, gracias a todos, de verdad. Perfecto. Alex Arche de la Fundación Chocho, que hace un trabajo verdaderamente muy, pero muy importante. Vamos a ir a la pausa, regresamos rápida.